matienzo versus tres segundos muchas gracias por venir yo 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 fuerte ruido fuerte ruido rígan y yo rígan hermanos por favor empieza matienzo dj capo que buena pista mano al aire mano al aire mano al aire sino para que has venido mano al aire en tres dos ya 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 a este le voy a ganar este no me puede igualar porque no estamos de igual igual a mí me vas a ver hasta en la final de este abuso vas a llamar al fiscal y yo te voy a ganar yo te voy a dejar en tu lugar pero yo voy a quedar aquí exhausto accidente como en auto tres segundos en trujillo conocen de tauro no necesito ayudante solo necesito un micro acompañado de un parlante a mi gente que siempre la tuve de expectante porque sin su apoyo nunca hubiera estado adelante porque todo pensaba construir ladrillo ladrillo así de sencillo no como lo que tú hiciste en trujillo ladrillo a ladrillo ideología de castillo así de sencillo palabra por palabra aquí tú no puedes ganarme eso vas a hacer que tú me estás mirando mírame bien no es un palabras de rabatelems así que te falta porque nada me encanta porque todo lo que hago la verdad que lo pienso aquí gana más pienso yo no soy espeso no me confundan como idiota como esto hermano acá representando rapsuela rap de lucio trujillo entonces primo tú ponme las palabras porque esta perra no me ladra hay algo que no me cuadra con mímicas o líricas pero este no habla sabes hermano que es notorio que soy un perro marco territorio sabes carnal que vengo a la capital a cagar su señal esto es improvisación es el jinete porque soy cabezón sabes primo improvisación tú te metes en mi callejón por favor esto es un recreo la domino yo me paseo para que sepas payaso vengo de trujillo caballo de paso en la bácula o el báculo yo calculo hoy yo te gano bro porque esto es flau tú no me digas que no es el báculo y el triángulo con mi estoy aquí mismo porque te das cuenta que te gano porque no soy Paris Hilton es como yo me distingo con elegancia porque rapeo en Francia que fue una palma hermano que fue o no así se clava hijo oye vamos con la segunda ronda 120 segundos 4x4 libre comienza tres segundos ya estás en tu barrio te ponen tu base pero freestyle tú no haces que valga la pena el viaje ya estás en tu barrio cachucha ¿quieres masajes? quiero masaje también quiero un mensaje quiero un rapero descontricante pero con buen linaje no este raperito no sé para qué lo traje oye si va a darle la pena a tu viaje no lo clava este atorrante mano arriba que yo soy el representante empílate a lo interesante o que chucha batallo con el parlante batalla con el parlante en vivo y en directo es más el parlante tiene más efecto es cierto tú eres un zorro viejo y un cazador experto yo te gano primo soy como un horno yo te gano yo te trastorno ahora te deformo hay un parlante pero tu viaje no tiene retorno no tiene retorno ya dije toda historia triste tiene un trasfondo me siento en el horno pero tú vas a perder te sientes en estocolmo en estocolmo que quede fucking taylor y este el esto es el colmo aquí no hay bochorno el esta aqui es puro soborno puro soborno que hable de mi puesto tres segundos es el colmo no eres campeón tu estas aqui porque choque se bajó porque choque se bajó es que me vio y como serrano el se partió yo voy despacio no vine a competir yo vine a quemar el palacio vine a quemar el palacio y por esa huevada esta desgastando un espacio con tipo como este juro que me desgracio si primo tarado al fin de una clava diosito me has escuchado milagro hoy día yo gano y este puesto lo abro este puesto lo abro esto es por el señor no compito con el diablo no sabes como es jesucito tiene su edad pero no su estupidez en 5 4 3 va a tiempo y y y y y y